. Ahora tiene hijas flaquitas, blanquitas y rubias, otra nueva acusación de Natacha Jaita Jorge Real. . Ayer se armó un revuelo en las redes sociales luego de que explotara el rumor de que More Real estaba embarazada. En medio de la sorpresa por la novedad, Natacha Jaita remetió nuevamente en contra de Jorge Real. . . Y ella, cada vez que tiene oportunidad, dispara. . Morena aclaró que no está embarazada. . . Pero antes, corrió la versión de que ella confirmó la noticia a la revista Caras. . . . . . . . . Dejen de hablar tantas pelotudeces, pidió ella, pese a que los rumores se mantienen. . 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 Cuando le preguntaron si, efectivamente Morena está embarazada, ella señaló que, no. . . Pero no se juega con eso. . . . La culpa es históricamente de Jorge. . . No se ocupa. Nunca se ocupó. . . . . . . Todo es guita fraudulenta. . . . . Cero sentimientos. La culpa es de Jorge. . 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